Lo que es la inteligencia artificial es desarrollar tecnología que pueda hacer las cosas que tradicionalmente requerían de la inteligencia humana. Las máquinas ya han reemplazado mucho trabajo humano. Una grúa reemplaza decenas de personas para mover una cosa pesada, un robot, una máquina de fabricación. Antes las cosas se fabricaban muchas a mano, hoy una máquina reemplaza decenas de personas en una fábrica. Pero hasta acá lo que tenía que ver con nuestra producción mental, que no es simplemente un trabajo intelectual. O sea, cuando vos estás atendiendo un local, atendiendo al público, hablar con otra persona, escuchar lo que te dice, inferir sus sentimientos, qué necesita, ofrecerle algo, vendérselo. Eso es todo trabajo que hacemos con la cabeza. Sí, de escucha, de análisis. Exacto. O sea, hoy todas las personas, básicamente, casi todas las personas trabajamos principalmente con la cabeza. Ya no tanto con nuestros músculos o nuestras manos. Y lo que estas inteligencias artificiales están empezando a hacer es poder hacer, en muchos casos mejor que nosotros, tareas que parecían imposibles. Y ahí, digo... Porque el informe es genial cuando uno dice, no, a los argentinos no nos van a ganar la inteligencia artificial. Mirá, vos sabés que hay un tema muy... Yo vengo hablando mucho también de esto, del impacto en la educación. Y una respuesta que encuentro muy seguido en las redes es, ¿por qué vas a hablar de algo del futuro cuando en realidad tenemos tantas... Hablás de inteligencia artificial en las escuelas y hoy las escuelas no tienen calefacción, se caen los techos. Y en realidad es un razonamiento erróneo. Si vos tenés un terremoto en Tokio o un terremoto en Haití, ¿dónde hace más daño? En Haití. Sí, claramente en el lugar más vulnerable. En Argentina no es Haití, pero en muchas cosas digo, cuando vos destacás las vulnerabilidades de la Argentina de infraestructura, esto va a llegar igual, va a llegar al mismo tiempo. Santiago, yo te vengo escuchando y digo, y entrevistas de hace 5 años a esta parte que lo venís hablando. 12 años. Podés buscar cosas de hace 12 años donde yo empecé a hablar de esto, sí. Y en diciembre ya estaba este famoso GPT, pero recién el 3 y decías, bueno, ya en poco tiempo va a cambiar. Pero para entender un poquito de qué se trata. Uno de los oficios que siempre nombrás es, por ejemplo, la de la ascensorista o el ascensorista, que hoy no está, no hace falta. Claro. Pero ¿cuántas fuentes de trabajo tienden a desaparecer? O no sé si cuántas es la pregunta, sino ¿por qué no se hace nada al respecto? Si tenés la posibilidad de prevenirlo. A ver. No sé si prevenirlo es la palabra. Estoy aprendiendo a preguntar con chat de GTP. Les cuento, tiene que ser muy preciso, porque si no la respuesta cambia. Es hermoso. 100%. De hecho, aprender a preguntar se convirtió en una de las habilidades más importantes. Antes la habilidad que la escuela promovía era la capacidad de responder. Bueno, ¿qué nos puede ayudar a prevenir la inteligencia artificial? A ver, yo creo que lo que probablemente pase es que va a cambiar mucho, pero mucho la manera en la que trabajamos. En esa misma investigación que hice la semana pasada, donde te decía que solo 10% de la gente lo usó, le pregunté a las personas si creían que los trabajos en general iban a cambiar, y 40% creen que sí, que van a cambiar muchísimo. Cuando le preguntás a la gente respecto de su trabajo, solo 5% cree que su trabajo vaya a cambiar. Entonces, hoy hay una desconexión entre lo que ves como lo que puede llegar a ser un fenómeno global que transforma. Y cuando te preguntan, pero ¿y a vos? No, no, a mí no me va a pasar nada. ¿Es ese a nivel global o pasa en Argentina por el tema de las leyes laborales, de los derechos que hoy tenemos? Hoy veo la domótica, por ejemplo. Pero bueno, hubo una resistencia en un comienzo y hoy sabemos que nuestros compañeros están manejando todo, que hay un director que están los... Digo, los compañeros que manejan las cámaras, pero también hay una domótica que... que me imagino que el director la maneja, no sé. O llegará el momento donde la inteligencia artificial va a decir a quién tomar, a quién no, y se pueden perder esas puestas de trabajo. Bueno, gran parte de eso es posible hoy, porque para hacer selección de personas para un puesto de trabajo, hoy hay inteligencias artificiales que hacen un trabajo igual o mejor a muchos seleccionadores humanos. O sea, en casi todo podés desarrollar un sistema que lo haga mejor que nosotros. En el primer mundo pasa, en un montón de cosas que se reemplazaron. Mismo, o sea, pensá en las cabinas de peaje, o sea, al principio acá hubo mucha resistencia, hoy ya cuando vas por un peaje más o menos la mitad son automáticas y la mitad no, y en no mucho tiempo van a ser 90% automáticas porque no tiene sentido otra cosa. Este es el vaso medio vacío. ¿Cuál sería el medio lleno? Digo, ¿cómo lo podemos aprovechar? En una persona de 50, 60 años, ¿para qué le serviría aprender a manejar o conocer sobre inteligencia artificial? Bueno, la primera cuestión es que es gratis. Y es increíblemente, o sea, a todos los que nos estén viendo y que no lo hayan usado, hoy, créense una cuenta, es gratis, no lo van a poder creer, y gran parte del desafío es aprender a preguntar. A ver, ya, estás en su casa, agarrá tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Ir a una página que es chat.openai.com. ¿Lo podemos poner abajo? Te creas la cuenta gratuita y lo empezás al grupo. Porque yo me hago en la canchera, pero de verdad, lo tengo en un link copiado como favorito, lo compartí hoy en el grupo y les dije, empiecen a jugar, esto es un viaje de ida. Cuando vos preguntás, ¿cómo chequeás si la respuesta, cómo hace la inteligencia artificial para chequear si la respuesta que te está dando no la está tomando de fake news? Es muy buena la pregunta, dos cosas digo, la primera es que ChatGPT, es una, no es la única, pero es la que es gratuita y la que todo el mundo puede usar, está entrenado con información hasta 2021. Es decir, si le preguntás cuánto va a estar el dólar hoy, no tiene la menor idea, no sabe ni siquiera cuánto estaba la semana pasada. Si le preguntás quién es campeón mundial, te dice Francia, porque está entrenado hasta 2021. Y como sabe que la fecha es 2023, entran incongruencias, van a decir, no, pero pará, ¿cómo, si se jugó el Mundial de Qatar? No, el Mundial de Qatar no se jugó, pero ¿en qué fecha estamos? En 2023. Y con la fake news, ¿cómo hace para...? No valida. O sea, una de las cosas que hay que entender es cómo funciona ChatGPT. ChatGPT da respuestas verosímiles, no respuestas necesariamente verdaderas. En general, lo verosímil tiende a coincidir con lo verdadero, pero no necesariamente. Entonces, no podés creer linealmente en la información que te da sin algún grado de verificación posterior. Es importante entender esa limitación de los sistemas hoy. Esto cambia todos los meses, el mes que viene puede ser muy distinto.